Esta es pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, ese tatú Ay, pasa que la nota nunca sé Pa' que no hace falta nada, así estás tú Yo ya no sé ni qué hacer, cuando te saca de ti Tienes ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso, besos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Si te digo lo planes y la busco de una sentiva Tráete la ropa, si tardas se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí, conmigo Tú, esta pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, ese tatú Ay, pasa que la nota nunca sé Pa' que no hace falta nada, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, ese tatú Ay, pasa que la nota nunca sé Pa' que no hace falta nada, así estás tú Pa' que no hace falta nada, así estás tú Pa' que no hace falta nada, así estás tú Pa' que no hace falta nada, así estás tú Después de tres canciones seguidas Realizando la movida No sale, insista de día Quiere jackearse a ti y no dé vida No le gusta principiante Que esa calle es menos elegante Perriamos hasta que tú ya no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazme en casa si no te interesa Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila para que es un agarrebote Pide wiki hasta que se agote Si lo aprende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que llegar fiesta es la primera En la cama siempre tú exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que llegar fiesta es la primera En la cama siempre tú exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazme en casa si no te interesa Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazme en casa si no te interesa Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Paz, don al, paz, don al, man Que la mano te seguimos de todas Y,,, y, 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 y y, 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 y y, 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 y y, y, y y, y y, y. Gracias.